El Partido Popular ha reunido hoy a los empresarios del municipio en un acto de campaña para trasladarles la importancia de las próximas elecciones generales del 20 de diciembre y algunas de las propuestas de su programa electoral. El presidente de la formación política en COIN, Fernando Fernández, ha defendido el gobierno del PP en los últimos cuatro años, asegurando que España se encuentra en una fase de recuperación. Queremos agradecer ese esfuerzo y ese sacrificio que todos hemos hecho para sacar a este país de la situación en la que nos encontramos en las navidades del año 2011, cuando el Partido Popular accedió al gobierno de esta nación. Una situación que todo el mundo conoce y ha conocido de absoluta quiebra al borde de la intervención y donde había que tomar medidas muy, muy duras y muy, muy firmes para, primero, atajar esa horrible situación por la que estábamos pasando y luego marcar las bases de ese crecimiento económico y ese desarrollo que no iba a permitir salir de esa situación de agonía. El Partido Popular apuesta por la continuidad del proyecto de gobierno de su formación, para lo cual ha pedido el apoyo de todos los ciudadanos. Tenemos que recurrir, una vez más, a la seriedad del Partido Popular, a la confianza que transmiten los dirigentes y los políticos del Partido Popular y dejar los experimentos. En el acto ha estado presente el candidato número uno del Partido Popular al Congreso por Málaga, José María García Urbano, quien ha explicado algunas de las propuestas del gobierno para incentivar la creación de empleo estable. Hay una medida fundamental que va en el programa del Partido Popular, que se va a aplicar en las próximas semanas si España vuelve a confiar en nosotros, que es una bonificación en la seguridad social impresionante. La queja que hemos tenido los empresarios siempre, y he sido empresario también muchos años, es que no solo hay que pagar el sueldo, hay que pagarlo, sino que hay una seguridad social muy alta. Muy bien, pues a partir de ya, los primeros 500 euros del contrato van a estar exentos de seguridad social. Cero seguridad social, ni la cuota empresarial ni la cuota del trabajador. Es decir, si hay un sueldo de 1.000 euros, por los primeros 500 euros no se va a pagar nada, siempre que el contrato se haga indefinido o se convierta en indefinido, y eso durante cuatro años. El candidato ha defendido que el gobierno central ha bajado los impuestos sobre la renta en el último año, que ha crecido el empleo y que la economía se encuentra en una mejor situación que hace cuatro años. En su intervención, José María García también ha respaldado la cohesión de España. Estoy aquí por el bien de España, y vosotros estoy convencido que estáis aquí porque queréis a España, si no estaríais en vuestras casas. Pero hacéis el esfuerzo de venir porque queréis a este país, y si queréis a este país tenéis que ayudar a sacar un buen resultado electoral. Por eso os pido que os comprometáis con vosotros mismos por el bien de vosotros mismos y de vuestro país. Que no es que el Partido Popular quiere ganar las elecciones en España, es que España necesita que las gane el Partido Popular.